¡Suscríbete al canal! ¡Los dos! Vale que te vayas a jubilar ya mismo, pero no me putees así, por favor, eh Había hecho el domingo por la mañana, fue... Sí, estaba... Mira, también estaba cabreado Mira que me cabreo pocas veces, eh, pero... Estaba cabreado, sí Por un personaje que entró a una partida y empezó a insultar Sí, eh... Bueno, no tengo palabras para él Lo que más me jode es que era un amigo de un amigo Pero bueno, espero no volverlo a ver, porque son personas bastante indeseables Que no te conozcan y te insulten Es feo, feo, feo Pero bueno, eso no venía al caso Eh... Como estaba cabreado me fui solo Y con un amigo personal, eh... De IP, ya lo conocéis Y he echado una partidita en Kobe y... Joder... Me saqué una racha de implacable... Implacable se llama, ¿no? De 20... Eh... En dos minutos y llegó... Fue impresionante... Sí, no está... Jajaja... Últimamente solo guarda las partidas... Solo guarda la partida una semana... ¡Una! ¿Pero eso qué es? ¡Por favor! Si tengo... O sea, contadas 10 partidas que no he tenido tiempo de jugar más... Y no me las guarda... Es impresionante... Pero bueno, es igual... Digo, pues voy a subir esta que también me gustó... Que es con la DSR... Y tenía un grupito muy interesante... Sí, todos coleguitas... Eh... Entre ellos... A ver si me acuerdo de todos... Porque... No lo he mirado... Pero estaba Super Gorky... Y... El... El crack... El crack de la Franco... Estaba también Charlie... Estaba Guerrero... Estaba... Red... Red... Z... 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 Jeje... Eh... Manu... Y... Se me va a olvidar alguien y me va a canear... Jeje... Y Charlie... Lo he dicho ya, ¿no? Bueno... Pues... Bueno, un saludo a todos... Y bueno... Eh... La partida es una baja confirmada... Lo cual no estoy muy acostumbrada... Y se nota... Porque... Iba un poco perdido... Pero bueno... En sí salió una buena partida... Gracias al equipo... Sobre todo... Porque... Madre mía... Vaya máquinas... ¿Con qué máquinas me junté? ¡Buen equipo! ¡Buen equipo! Y... Bueno... Dejando de lado esto... Ya veréis la partida... Que me sale algo... Chulo... Pero bueno... Eh... Gorky, por ejemplo... Hizo cosas mucho más chulas... Jeje... Y pondré... En el bonus... Pondré... Una... Una cosa guapa que le salió... Sí... Seguro que le haré ilusión, ¿eh? Gorky, coleguita... Que por cierto... Tengo que enviarte las fotos... Que he hecho para ti... Yeah... De... Shichesh... Eh... Estoy odiando a ese pueblo... Sí... Trabajo demasiado allí... Todos los días... Pero bueno... Eh... Quería hacer este vídeo más que nada... Para informaros un poquito más... De... La Copa Treyu... Sí... Que... Bueno... Que he recibido muchas... Muchas preguntas... Y con razón... Sí... Eh... Me dejé cosillas... Me dejé cosillas... Por explicar... Eh... Lo primero... De todo... Que se me viene a la cabeza... Mmm... La partida la va a hostear... Eh... Mi coleguita... By Cosmin... Más que nada... Porque tiene una... Mega hiper conexión... Y... Va a ir bien... Esa es la cuestión... Porque... Mi conexión... Son 20 megas... Pero... Cuando se junta tanta gente... Se nota... Se nota... Y baja la calidad... Y no quiero que baje calidad... Así que... Ya que se ofrece By Cosmin... Gracias colega... Y que más... Eh... Eh... Me preguntó... El señor Narco... ESP... Es... Eh... Pfff... Que... Que es nuestro suscriptor... Se ha suscrito por el... Torneo... Espero que él... Y todos los que ya... Se hayan suscrito por el torneo... Sigan conmigo... Por favor... Quiero gustaros... Quiero gustaros... Y que os quedéis aquí... Sí... Y... Me ha hecho una preguntita... Muy interesante... Me ha preguntado... Si las partidas van a ser... Del palo... Competitivo... O pueden llevar lo que quieran... De arma... Eh... Pues sí... Va a ser... Competitivo... Competitivo 100%... ¿Y eso qué quiere decir? Le he dicho a By Cosmin... Que me lo diga... Porque no lo tenía yo muy claro... Y... Atención... Porque la cosa... La cosa promete... Eh... Porque vamos a eliminar... Todas las cosas que a mí no me gustan... Las escopetas... No se pueden... ¿Vale? El XPR... Y el SBU... Tampoco... Pero bueno... Cuando os hagáis la clase... Allí en directo... Ya veréis que están... Capadas... Así que... De... Las ligeras... Ninguna... Bien... Ligerosos... No... Luego... De fusiles... De asalto... La FAL... La SMR... Y la SWAT... Tampoco se pueden... ¿Vale? Los modos de juego serán... Tomar la bandera... Punto caliente... Y buscar y destruir... Ya informaré... De... Cuando será cuál... O sea... En qué ronda... Cuando serpamos... Toda la gente que vaya a participar... ¿Vale? Luego... Tampoco valdrán... Eh... Los T4... Las Bones in Betty... Y las Claymore... ¿Vale? ¿Vale? De tácticas... Lo único que se va a capar... Son las... Cargas de choque... Las electrificadoras... Que llamo yo... ¿Vale? Eh... Bueno... En algunos modos de juego... Las normas tienen que cambiar... Pero... No creo que haya más modo de juego... ¿Vale? Habrán esos tres... Más el último último... Que será un rebota-rebota... Ya como os dije... ¿Vale? Eh... ¿Qué más os quería decir? Si es que me estaba hablando... Araba y Cosmini... Me ha desconcentrado... Eh... El... Hay fecha límite... Para inscribirse... Más que nada... Porque Héctor y yo... Necesitamos... Organizar... Un poco los equipos... Ya que ahora va a jugar cada uno... Lógicamente... No vamos a decir... A las cinco y media... Empieza el torneo... Y todos ahí... ¡No! Tenemos que hacer partida por partida... Porque somos dos comentando... Y primero se va a hacer una... Otra... Otra... Nos pasaremos toda la tarde... Comentando... Pero ya me encanta... A mí me encanta comentar... Así que... Ya os diremos los horarios... De cada equipo... ¿Vale? Eh... ¿Qué más os quería decir? Más de uno... Me ha preguntado... Por favor... Puede ser otro fin de semana... No... Lo siento... Por varios motivos... El primero... Porque... Ya he dicho la fecha... Y... Y claro... Muchos ya se han suscrito... Bueno... También se han suscrito... Pero se han apuntado al torneo... Sabiendo que es ese día... Ahora no lo puedo ir cambiando... Lo siento... Y habrán más... No os preocupéis... No os preocupéis... Y habrán más regalos... Siempre habrán regalos... ¿Vale? Eh... ¿Qué más? Bueno... Lo de la hora ya lo he dicho... Eh... Ya se avisará... ¿Vale? Eh... Fecha límite... Fecha límite... Que no la he dicho al final... La pondré... Fecha límite... El día 31... ¿Vale? El día 1... Ya no... Se podrán coger más equipos... Porque ese mismo día... Ya haremos el croquis... De... De... De todo el torneo... ¿Vale? Eh... ¿Qué más se me olvidaba por comentar? Eh... Creo que nada más... Eh... Los que os... Hayáis ido apuntando a Héctor... Que estáis solos... Estamos trabajando en ello... Para encontraros equipo... ¿Vale? Que creo que todo... Todo tiene que ir bien... ¿Vale? ¿Qué más? Eh... Normas del torneo... Y muy importante... Eh... Prohibido... Los insultos... Prohibido... Quejarse... Porque alguien... ¡Eh! Se está campeando... Mmm... Lo veremos nosotros en la cámara... Y él será el que quede en ridículo... Mmm... Está... Está jugando un torneo... No se puede prohibir el campear... Eh... No sé... No se puede... No vale insultar... No vale... No vale nada de malas palabras... Porque si no... Mmm... Si... Oigo quejas... Y luego... Escucho la grabación... Y oigo insultos... Eh... Ese equipo se elimina... Ipso facto... ¿Vale? Lo digo para aquellos que tienen prontos... Muy peligrosos... Sí... Eh... Son muy bajos... Pero a veces se les va un poquito la bola... Eh... Véase... By Cosmin... Que es... Un chaval... Genial... Pero a veces se le va la olla... O sea que... Cosmin... Cuidadito... Charlie... También... Otro que tal baila... Un tío de puta madre... Pero también se altera mucho... Eh... Bueno... Conjuntamente con él... Eh... Bueno... Varios... Varios... Tampoco hace falta nombrar a todos... Pero yo aviso... Insulto... A la calle... Sí... Copa Treyu... Son mis normas... Y así son... Buen rollo sobre todo... ¿Por qué? Porque es una... Es una copa Treyu... Para pasarlo bien... Es un torneo... De diversión... ¿Vale? Aquí el regalo es lo de menos... Tenéis que jugar unas partiditas... Para pasarlo bien... Eh... Comunidad... Unión... Amiguismo... Buen rollo... Eso es lo único que pido... Por favor... Por favor... Buen rollo... ¿Vale? Eh... ¿Qué más? Eh... No sé... Como ya... Todas las... Ya he dicho todas las normas... Básicamente... Si tenéis cualquier pregunta... Eh... Os contestaré... En un vídeo... Si... Más que nada... Porque lo siento mucho... Pero últimamente... No tengo vida... Ni para entrar a Skype... Ni para entrar a Twitter... Ni nada... Espero acabar el trabajo que estoy haciendo... Que es muy duro... Y volver a tener tiempo... Para vosotros... Ya... Lo que nunca quiero dejar... Es de haceros un vídeo... Porque... Soy fiel a vosotros... Sí... Lo siento... No puedo estar a... A ese tanto... Ciento por... Ciento... Veinte... Mil... Por ciento... Lo intento... Lo intento... Pero bueno... Que... Ya lo estaré... Eh... Ya que estoy aquí... Por si me ves... Adrián... Eh... Luego hablaré contigo... Del problema este que tienes... Ay... No te preocupes... ¿Vale? Coleguita... Y nada más people... Creo que... No me dejo nada... Ya sabéis... Cualquier pregunta... Me la preguntáis... Por privado... Y yo os contestaré... De una manera u otra... ¿Vale? Eh... Una cosita más... Héctor... Como Dios... Tiene... Tiene canal... Tiene canal... Tiene canal de YouTube... Eh... No estaría de más... Ya que... Se está esforzando tantísimo... Y le doy... Un millón de gracias... Por ayudarme en esta copa... Eh... Os pasaréis por su canal... Y... Veréis el buen rollo que tiene... Sí... Es muy buen chaval... Vale people... Pues nada más... Espero haber resuelto... Bastantes dudas... Eh... Ah... Bueno... Ahora me ha venido la cabeza de Marquetes... Marquetes... He leído... El mensaje... Y ya he contestado... Mmm... Lo siento... Pero no puedo cambiar el día ahora... Eh... Ya está... ¿Vale? Eh... Si tenéis cualquier pregunta... Lo vuelvo a decir... Me repito mogollón... Pero no quiero que os quede... Ninguna duda... Yeah... Así que people... Likes... Comentad... Suscribiros... Sobre todo... Compartir... Yeah... Like, 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 like... Vamos para allá con el bonus... ¡Porus! 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 Si... ¿Porus! No... Lorda es que telings... I gotta be better than the competition So a line I would never spit weak Yes, this is the thoughts I preach I came up from a place where the chatter is a must And a dream might get you killed No niggas wanna get it on But I couldn't get it on Like Diddy tryna rock with a kill Paid this lane and decided to ride with an honest approach So I coach with a conscience Got a brain for a nigga like God But I never really boast I approach like a monster Bitch nigga, you can get a karma Petit shots, he knock my armor God got me in a place where the ace is pains And I'll draw for the win And I'm honored Honored? Such a man as a self deserves much more than to be honored I doubt you understand Si te quieres divertir Tu solo dale a like Tu solo dale a like Y suscríbete